Luis Vázquez, ¿sensaciones después de haber hecho un gol, el primero en el campeonato? No, la verdad es contento, creo que venía varias fechas sin poder convertir. Hoy creo que se me pudo abrir el arco, así que nada, contento porque sirvió para el triunfo del equipo. ¿Pesa eso Luis, los goles que no llegan, más allá de que participás un montón en el equipo y que sos útil en otras facetas? No, creo que uno siempre trata de hacer lo mejor para el equipo, por ahí no llegan los goles, pero siempre hay que trabajar para ayudar al equipo. Pero se trabaja más tranquilo, ¿no?, una vez que convertís. Sí, creo que mis compañeros me dan la confianza de que no me vuelva loco, que ya va a llegar el gol, así que nada, se lo dedico a ellos porque siempre me están apoyando ahí que el gol ya iba a llegar. ¿Cómo viste la jugada? ¿Una gran habilitación de Villa? Sí, se va, siempre tiene ese arranque que te puede dejar solo también, así que nada, contento, contento. Bueno, ¿y a Boca cómo lo viste hoy? No, creo que fue un partido trabado, creo que fue unida y vuelta para los dos, así que se nos abrió el arco a nosotros, así que contento por el triunfo. Gracias Luis. Gracias a vos.